Lo tengo todo de espalda, lo tengo todo de espalda Te voy a correr el primo por ahí ¿Estás estilando a nosotros vos no? ¿Y te adulado? Lo estoy estilando a uno de abajo Va a venir una reunión entre unos asiáticos En el observatorio, ok Van a ser dos grupos que están haciendo Un intercambio Nosotros, cuando veamos que Uno de los dos grupos se está a bolir O en su defecto los dos grupos Tenemos que entrar y abatirlos a todos Al lecalajo, ok A todos A todo, a todos A todos, a todos Todo lo que estén ahí Esperamos a que se haga el intercambio o no Esperamos a que uno de los dos grupos se vaya Cuando se estén yendo, actuamos Contra a todos, no contra los que se están yendo Quedó claro Segundo, punto muy importante Muy importante En esta gente, no sabemos si en la que se queda o la que se va O si se van las dos, en cualquiera de las dos Hay Van a ver cinco USB Tenemos que conseguir esos cinco USB Ok Acuérdense Cinco USB Así que Abatimos a alguien No hagan la alma No hagan ni mierda Lo cachean Y ven si tienen un USB Si tienen un USB La agalan No hagan la más nada Dijo que si Bueno Obviamente Si uno se intenta acabar Lo vamos a tener que salir a colé No salgamos todos atrás de ese Por eso digo que vayamos en Value Auto Para poder dividirlo Y si uno se va Lo encalamos De a uno De a dos Fuego cruzado Sería más fácil pegarle a todo Están polibles Están polibles Atacamos muchachos Listo Estamos 3 2 1 Adentro muchachos Me baja el pingo Si, 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 si Alancan, alancan Disparale, disparale, disparale Se metió al observatorio Sigan, sigan a los autos Sigan, que no se vayan los autos Estoy con vos, estoy con vos Los sigo Se me va uno, eh Se me va uno A ver que me acompañen con el auto Que está en el observatorio Háganlo miel, háganlo miel Tranqui, tranqui, tranqui ¿Se bajaron todos ahí o no? Ay, no tiran No tiran, no tiran, no tiran Me pincharon, me pincharon Tranquilo, tranquilo Bajate y vení conmigo Bajate y vení conmigo Estoy al lado tuyo No tiran, no tiran Yo escucho tiros, de atrás, donde están? Bajate y vení conmigo sigan los tilos, sigan los tilos, sigan los tilos, mirá acá chengu, un flente mío, vení ¿están en la montaña en full? si, en la montaña, donde frenamos nosotros cubrame, cubrame está dentro de la planta soy yo, el del otro lado soy yo estoy con uno, estoy con una si, vamos para ese sonido me he hecho en full, me he hecho en full me regalé, uuuh mira, acá en el lomo del otro el túnel, ¿me puedes ayudar? estoy contra tres estamos llenos, el túnel que está atrás nuestro yo soy yo, estoy en la montaña y uno que me dispararon, la del otro no lo veo me hace un verga estoy haciendo flima, escondete no lo aguanto, todavía estoy bien, pero... cuidado la montaña hay uno en la montaña, más a la derecha, a la derecha del ponte y otro en el perrojo bajar la calle amigo guau guau, está lleno de colores, los veo, los veo que les va a quedar...? digo, los acalamos por acá no lo pegan, eh están pasando la colina muestran, 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 muestran tenen todos los pegan, eh están pasando la colina todos juntos me tengo el candor literalmente lo tengo en frente mio que tanto le onda como 4 lo oi para 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 le procede le procede 2 como 4 si izquierda 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 nos va venido por la Aiba vamos correlo lo tengo todo de espalda prima o por aqui lo tengo todo de espalda prima o por aqui no No le estoy instilando a nosotros vos no? Instadula? No le estoy instilando a uno de amanillo No le estoy instilando a nosotros vos no? Instadula? No le estoy instilando a uno de amanillo No se quien es, no se si hizo o no Allen Pero estamos coliendo a uno No prima Me parece que lo baje prima Me parece que lo baje No me va a ayudar Uh, donde esta? Se voa, no fue prima Uhhh Uhhh Ay amigo wey cuantos van a lo loco Estamos juntos, estamos juntos Me van a colerle, estoy bien abajo Ahhhh Me muero La quebo, la quebo muchacho ¿Quién es Iseudo? Este lugar es una mierda Este lugar es una mierda Cuidado que lo dan de ahí, what the fuck Estoy yo No veo No veo nada, amigo ¿Quién es? ¿El de nuestro? ¡Dipalale! ¿El de nuestro? ¿Quién es? ¡Está ahí atrás! No hace nada esta arma, boludo Amigo, estoy a una bala, literal Vamos para atrás, el de nuestro sedan Tiene un chaleco Nissan, pasa un chaleco Nissan No, no tengo, no tengo Estamos juntos, estamos juntos Vengan, vengan para acá, vengan para acá Escuchenme, vengan para este lado ¿Puedo preguntar por la duda? ¿El chaleco no se le puede sacar tampoco? No, 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 no Venga ¿Me escuchan? ¡Pu! ¡Me asesinan eh! Tranquilo, aguantá lo que puedas Estamos subiendo ¡Me asciende la policía! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Chileno, puto! ¡Lo responde! ¡Ahí una, ahí! ¡Están arriba! ¡Están arriba! ¡Dios, loco! ¡Subilo! ¡Subilo! ¡Molente! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Mulió! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Queda uno más! ¡Uno más, eh! ¡No, loco! ¡También se sumulió, eh! ¡Sí, pero queda uno más, eh! ¡Vamos de a poco! ¡Tenemos dos, no! ¡A la hora! ¡Yo levanto el arma! ¡No, loco! ¡No, loco! ¡Mulión! ¡No, loco! ¡Está bien! ¡No, loco! ¡Puede más! ¡No, loco! ¡No, loco! ¡Mulió!